Hola chavales, estamos en el monte de narros. Os voy a enseñar una planta de las que se atreve a florecer en agosto, de las pocas, junto con el espliego. Es el irisipium, de la familia iridea, o lirio español. Mirad, aquí lo tenéis. Es el lirio español, lirio de monte. Un endemismo de la península ibérica. Crece también en corros. Ahí lo tenéis. Irisipium, mirad qué cosa más bonita. Está claro, aquí junto al espliego, la banda para los de las capitales. Y es de las únicas plantas que se atreve a florecer ahora en agosto. Este es más clarito. Tiene como tres florecitas. Ahí está, irisipium, desde el monte de narros y en un verano muy caluroso. Hasta luego. Tiene como tres florecitas. Bueno, sí.